Vamos ya con la cuenta atrás, en tres, es que hay que poner un poco de tensión a cosas, dos, uno, ahora sí, vamos, la última, vamos. A la gente le decía dos pegaditos al pie, y ya lo meto, como muy igualando pero, uy, está ahí el caer, que se le cae, que no se le cae bien, bien, avance, bien. Oye, entre las manos y cosillas, la cosa está, nos faltaba, para Karim, te pasan el balón, te pasan el balón, no te preocupes, puedes seguir acumulando, porque aún queda tiempo, 36 segundos, ya no queda nada, chicos, de momento, uy, está todo muy volado, eh, supera el equipo rojo por momentos, esto se puede, ha estado ganando el equipo gris, pero bueno, también va a dar cuenta perfectamente, vamos, mirad a los compañeros cómo se apoyan, os vais a llevar un buen rojo, así que, ya pasáis de 15.000, 15 segundos, chicos, último toque a Cristiano, viene ahí, 8 segundos, última es tu jugada, así que ya, seremos el ganador, eh, en 2, 1, hasta aquí, muy bien, no me digas que ha sido un tirón, bueno, 8.000 campeones han sido el gris, el equipo que ha conseguido ganar este reto, sí, 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 vuestro equipo, el campeón.